Bienvenidos todos al canal del Nota. Siéntate, acóplate, ponte cómodo colega, que estás en tu casa. Hoy tenemos un pedazo de vídeo de este Arnold Classic que va a ser una puta locura, ya os lo adelanto. La finalidad de este vídeo se basa en ofrecer entretenimiento con análisis y opiniones personales fundamentadas, que no tienen como objetivo emitir juicios o dictar sentencias. Solo se valora el material del que se dispone, y si hay algún tipo de disconformidad, la puede dejar en la casilla de los comentarios. Muy buenas mis notas. Todos sabemos que el Mr. Olympia ha sido durante décadas el campeonato más importante del culturismo mundial y ahora, en este 2024, creo que ya va a empezar a haber una competencia directa y estamos hablando del Arnold Classic. El Arnold Classic que se presenta este año va a ser una verdadera locura, con batallas más interesantes incluso de las que ha habido en el Mr. Olympia. Se me parece acojonante y de putísima madre lo que se está planteando en el culturismo. Que haya competencia. Y sí, amigos, creo que estamos un poquito hartos también de esos cánones que van cambiando año tras año y esos criterios de puntuación a merced de estos empresarios. Eso no significa que el Arnold Classic también tenga su criterio de puntuación. Pero creo que ya la puntuación general del culturismo y de los campeonatos, digamos, de la liga profesional más importante del mundo, pues sea dictada simplemente por una entidad empresarial. Y aunque fuera también una entidad deportiva, todos sabemos los intereses que están detrás de los campeonatos deportivos o de esta disciplina. El caso, que es que me parece muy bien que haya una competencia directa a lo que es el Mr. Olympia, ya que este ha tenido ciertas polémicas con los criterios de puntuación o con Mr. Olympia que utilizaban ciertos aceites. Y bueno, ya es hora que haya otro campeonato igual o incluso más importante. Y de verdad que me gustaría, porque siempre, siempre la competencia hace que el resultado sea todavía mejor, pero mejor para el aficionado y mejor también para los deportistas, los atletas que están ahí arriba de la tarima que tengan todavía mejores premios, mejores condiciones y todavía más mediación y más espectáculo. Esto es lo que hace la competencia. Estoy muy a favor de que haya otro campeonato así. Ahora vamos a enumerar la lista de competidores, competidor a competidor. Eso sí, recordad que hay gente que se puede caer y gente que también todavía falta por confirmar y otros competidores que la afición le encantaría que se presentaran, como en el caso de Birrami. No obstante, hay otros competidores que sí han confirmado su asistencia. Los comentaremos uno a uno. Vamos a comenzar por la categoría Classic, en la que yo considero va a ser como una segunda línea de puntuación. Aquí tenemos a Damien Patrick, donde tiene un físico competente para lo que va a ser la segunda línea. Lo que pasa es que, bueno, que la competencia en Classic es muy grande y, sobre todo, hay muchísimo nivel. Este es uno de los competidores. Pasamos ahora mismo a Eric Brown Jr., que tiene un problemilla ahí en el cuádriceps, en el basto externo de la pierna derecha y que es un físico que también está bien, obviamente, para lo que es la categoría Classic, pero va más enfocado a esa segunda línea. Con Darren Farrell tenemos un físico un poquito más peligroso, más denso, más músculo. También es un físico que tiene más armonía general, es un físico más completo y aquí sí ya empieza un poquito lo que es el peligro. Tiene algunos puntos fuertes, como el tren superior, el pectoral increíble, un muy, muy buen hombro, muy buena caja torácica al igual que brazo. De piernas anda, digamos, normal. La parte de la espalda también es bastante buena, así que es un culturista que ya puede meter peligro a lo que es la primera línea, porque mantiene también esa cintura estrecha y ese músculo también un poco redondo y lleno. Por eso ya es un físico, digamos, que está un escalón por encima de los que hemos enseñado. Este es un Classic que me gusta muchísimo porque también es uno de los físicos más, digamos, compensados, muy balanceado, una cinturita mínima, una anchura clavicular muy buena, con muy buenos hombros, muy buen dorsal y una pierna bastante decente. Es el típico culturista que, joder, es completo, que casi no le falta de nada y sí que es muy bonito. Entonces sí se puede coronar como, joder, un Classic a tener en cuenta. No tiene, como he dicho, el tamaño ni las formas redondas de otros, pero es un culturista, joder, que la estética es muy bonita, que es bastante completo y que puede estar ahí, vamos, dando guerra y metiendo algún susto como alguno no vaya bien. Precisamente porque el ratio de cintura clavícula que tiene es cojonudo y todo lo que presenta es bastante bueno. ¿Courage Opara? Un Classic que sí hay que tener en cuenta. No es de los más grandes, obviamente, pero tiene unas formas muy bonitas. Es un físico muy bonito. La estructura no es del todo la mejor, ya que la anchura clavicular le limita un poquito. Pero es ese típico Classic y ese típico culturista que tiene esas formas redondas, ese músculo bombeado y encima esa cintura estrecha. Además, el cuádriceps se le raja, se le estría muchísimo y está muy bombeado. Es un tío que aprovecha bien la pose. Creo que sí, sí es un culturista que va a quedar bastante mejor de lo que se espera, porque ya os digo que no es alguien que tenga mucho tamaño. Y claro, la categoría Classic es la hostia, pero al menos ver esta clase de físicos ya de por sí es un espectáculo. Y como no, da gusto ver a uno de nuestros competidores, uno de nuestros mejores Classic aquí en este Arnold Classic y estoy segurísimo que va a hacer un muy buen papel. A mí me flipa ver el cuerpo de Antoine Lodd o más conocido como The Grampy Grizzly, caracterizado por tener siempre una condición impoluta y una parte posterior intratable. Uno de los detalles que más me gustan de Antoine es que, aunque no tenga una estructura 100% Classic, su posing es muy eficiente y esconde muy bien sus puntos negativos, mostrando también sus armas de la mejor manera. Por eso es un culturista que me gusta mucho ver en los campeonatos y también analizar. Y si hablábamos de condición con Antoine, aquí tenemos a otro de los reyes de la condición y de esa piel pegada. Estamos hablando de Michael Davao, que ya he mencionado en otras ocasiones que tampoco tiene una de las estructuras más ideales de Classic, pero en sí tiene uno de los físicos también más competentes. De hecho, lo ha demostrado en este Mister Olimpia, que puede dar sustos a más de uno. Su condición, su músculo, su separación, hace que eso se tenga muy en cuenta, a pesar de que conserva también ese ratio de clavícula-cintura y una definición extrema. Para mí, Michael Davao, desde luego, es uno de los que van a estar ahí. Y me parece ya, con lo que estamos sacando de Classic, que se vienen cosas muy buenas, ¿eh? Otro de los nombres más importantes de todo el plantel de Classic, Breon Ansley. Qué pena y qué rabia me da que el basto externo de la pierna derecha tenga ese problema, ya que para este año en el Mister Olimpia se presentó todavía con más tamaño y con la condición que le caracteriza. Cosa que a mí personalmente, pues joder tío, me flipa este físico. Y es un físico muy guerrero. Ya le dejaron ver que no era la línea que quería, y precisamente en un Arnold Classic. Lo que pasa que este físico es muy competente porque tiene mucho y muy bien puesto. Estamos hablando de alguien que ha sido también Classic Mister Olimpia y que ha estado en los tres primeros varias veces. O sea que, joder, es uno de los mejores físicos que podemos ver también en Classic. Y una de las mejores espaldas, como estaréis viendo. ¿En qué puesto quedará Breon? Hombre, pues lo auguramos entre los cinco primeros fijo, si no es entre los tres primeros. Lo que pasa que la competencia es dura, señores, ya que se presenta gente de mucho nivel. Wesley Bissers, uno de los culturistas más arnolescos y que también tiene como mayores reminiscencias a la época clásica. Una incógnita porque ha ido escalando poco a poco este culturista y la subida de peso le ha venido que te cagas, porque cada vez está quedando mucho mejor. Así que en este Arnold Classic, yo para este culturista sí le auguro todavía alguna subida de puesto más. No sé por qué, pero me da a mí que es un culturista que puede gustar mucho en el Arnold. Qué bueno hubiera sido ver a Ruth Diesel aquí en esta batalla en el Arnold Classic. Una verdadera pena no poder verle, ya que, bueno, ha dicho y ha comunicado que no se va a presentar en este Arnold, pero joder, hubiera sido una batalla también súper interesante. Una lástima, pero bueno, ahí andaremos pendientes de lo que va a hacer este año Ruth Diesel. Urs Kalecinski, uno de los favoritos para estar siempre en el top 3 y ser firme candidato al título de Mister Olimpia Classic en un futuro, pero no estoy viendo esa progresión que he visto en otros culturistas classic. Por eso hay ciertas cosas de Urs y sobre todo de su estructura que me hacen dudar de su progresión en un futuro para esta categoría. No obstante, hasta la fecha siempre se ha presentado con una condición casi perfecta y aquí en el Arnold Classic no creo que sea una excepción. Por eso va a dar espectáculo fijo sí o sí. Y como no, tenemos a Ramondino, uno de los culturistas más seguidos y también tengo que decir de los que más ha mejorado este año para llevarse el título, que todavía no ha sido suficiente contra Cebam, debido a que Cebam es el mejor culturista classic de la historia y tiene muchísimas armas para mantenerse ahí todavía a tiempo. Pero Ramondino está muy cerca de ello y ya roza, roza esa victoria, aunque todavía le falta. Hay que señalar, en este Arnold Classic, ¿cómo se va a presentar? Bueno, eso no lo sabemos, ¿no? Pero lo que está claro es que Ramondino nunca defrauda. Eso está clarísimo y yo me pirro por verle en este Arnold Classic, que seguro que dará un espectáculo que te cagas. Pasamos a los culturistas de la categoría Open y aquí tenemos a Remeco Bosé, que como yo considero, he dicho, voy a poner al principio los que están en una segunda línea y luego vamos a ir pues como con el plato fuerte, por decirlo de alguna manera. Aquí, Remeco Bosé es uno de los culturistas con menos tamaño del plantel, pero está muy bien. Tiene un físico muy compensado. Vemos que no es el tamaño de los otros, obviamente, pero es un físico muy bonito y con pocos fallos. Aparte, con esa redondez característica que tienen algunos de estos físicos. Entonces, vamos a ver qué tal Remeco. Antoine Bailand, o como se diga, es otro de los culturistas también que se presenta a este Arnold y es un físico ya más grande, un peso pesado, más rocoso, unas piernas muy bien desarrolladas, quizás la espalda un poquito deficitaria en lo que es amplitud, pero que en condición y separación anda bien. De hecho, ha quedado entre los 15 primeros en un Mister Olimpia. Así que, un físico también interesante de ver. Jonathan de la Rosa, un culturista de 39 años que ha quedado en su mejor puesto del Mister Olimpia el 12º. Y en el Toronto y en el New York Pro, que han sido dos de los campeonatos donde más ha competido, siempre ha quedado entre segundo y tercer puesto. También cuarto puesto en alguna ocasión. Pero es un culturista de los guerreros, como digo yo, que está en primera línea. No ha destacado por ganar ningún campeonato de estos importantes, pero es un culturista también de los que dan guerra. Y a mí siempre me flipa ver a alguien que pelean en el escenario, desde luego. Mohamed Saban, otro de los físicos también que rondan en la segunda línea del Mister Olimpia, que ha ganado campeonatos importantes como el Toronto Pro o bien el Yamamoto de Puerto Rico en diferentes años y que siempre ha estado en un top 3, top 5 en campeonatos pros. Su punto fuerte, desde luego son los muslos, que también tiene un músculo denso, redondo, una espalda también curiosa, y que no viene al 100% de condición en la mayoría de campeonatos, pero cuando viene condicionado se le ve tremendo y puede posicionarse entre el top de la segunda línea. Justin Rodríguez, otro competidor con buena cantidad de músculo, con una estructura quizás no tan agraciada, con ciertos puntos débiles, pero que bueno, ha quedado también en muy buenas posiciones en campeonatos tan importantes como el Mister Olimpia, que quedó octavo, hasta ahora la mejor posición que hemos nombrado, también ha quedado cuarto en un Arnold Classic, así que cuidado que Justin puede dar la sorpresa. Lo que pasa que Justin, como hemos dicho, tiene ciertas taras y bueno, si se presenta bien condicionado es alguien que tiene una espalda terrible, terrible, y que si la cintura y el abdomen le respeta, pues puede estar ahí ahí. Y vamos subiendo todavía el escalón a otro culturista que ha quedado, yo creo que en el mejor puesto de los mencionados hasta ahora. Estamos hablando del Mister Olimpia del 2020, en el que quedó sexto. Luego en el Tampa Pro, Chicago Pro y Puerto Rico Pro, de diferentes años, ha conseguido la victoria. Entonces estamos hablando de un competidor que sí tiene mucho peligro y que hasta ahora puede ser el que mayor nivel tenga de los nombrados. Además, es posible que pueda entrar en la primera línea del top, en los 6-7 primeros, ya que el año pasado quedó el sexto en el Arnold Classic. Un culturista que me flipa, James Hollishead. Me encanta este culturista, unos músculos muy redondos, lo mire por donde lo mire, muy compensado. No tiene esos cortes tan profundos, no tiene una separación tan marcada, pero por lo general se suele presentar bien condicionado y siempre es garantía de puestos arriba. O sea, es un cultureta de los que siempre se te va la mirada en el escenario. Y podemos destacar dos competiciones. Una que ganó el Arnold Classic de Inglaterra y también quedó octavo en el Mister Olimpia. Así que, bueno, batalla asegurada en este Arnold Classic. Una de las figuras más representativas de Brasil, estamos hablando de Marcelo de Angelis o también conocido como Horse, tuvo su debut pro en el Rumanía Pro y quedó tercero. Ha sido uno de los mejores debuts de la historia. Se caracteriza por tener una de las mejores piernas de todo el plantel y también muy buenos brazos. La espalda y la cintura son su talón de Aquiles. Esperemos que haya mejorado sobre todo en la pose de doble bíceps de espaldas en la que no se le ve nada bien. Por el resto, un culturista bastante competente que busca su lugar en este Arnold Classic. Y de brasileños va esta historia. Aquí tenemos a Rafael Brandao, uno de los físicos más completos, con menos fallos y más balanceados de toda la tarima. Yo estoy deseando verle este Mister Olimpia. No hemos podido observar su físico, que ha tenido problemas, pero en el anterior Mister Olimpia vino con muy buenas mejoras y espero que para este Arnold Classic haya traído esas mejoras. Yo os digo que es un culturista que encima es bastante estético. Prima muchísimo lo que es la estética, tiene un post-in también decente y se enseña bien. Cosa que siempre da guerra a este tipo de culturistas, porque es sobre todo completo, tiene pocos fallos. A medida que lo vayan comparando con otros culturistas, siempre pueden salir a reducir los otros puntos débiles y no los de Rafael, que tiene muy poquitos. Entonces creo que va a ser un culturista que va a estar en el top 5 muy probablemente. ¿Y qué vamos a decir de este hombre? De Andrew Jacket. Una estética que enamora a cantidad de fans y seguidores del culturismo. Un físico que lo vemos capaz de llegar a lo más alto, pero que tiene tantas luces y sombras este hombre, muchísimos sub y bajas entre posiciones y entre puestas a punto, que nunca se sabe dónde poner a Andrew Jacket. Y a mí me parece también uno de los que tienen que estar obligatoriamente en el top 3 o al menos top 5. Precisamente tiene físico para ello, pero no sé qué coños pasa en sus puestas a punto, que a veces son un auténtico despropósito y no termina de afinar bien lo que tiene que hacer. Por eso me da una rabia tremenda cuando lo veo y no está al 100%, porque tiene una de las mejores estructuras para estar en lo más alto. Ahora vamos con una de las sorpresas que ha habido en el mundo del culturismo este año. Rubiel Mosquera, la bestia, Nexila, este pedazo de animal que nos ha dejado con la boca abierta a todos, que no recordábamos algo tan freak desde Ron Coleman o Nick Walker. Una auténtica pasada la cantidad de músculo que trae Rubiel Mosquera y me estoy pirrando por verlo en este Arnold Classic. Yo he criticado mucho a este culturista porque al principio parecía que no se tomaba en serio las cosas. Se presentaba con una ginecomastia también bastante importante, pero al ver el cambio que tuvo me quedé flipado y he dicho, madre mía, no ganará un Mister Olimpia por pollados de la estructura y demás historias, pero dará un verdadero espectáculo ver a este hombre subirse a una tarima. Y ahora batallar de nuevo contra Samson Dauda, Andrew Jacket y un Mister Olimpia como es Hadi Chopin, el disfrute que vamos a tener con esto va a ser acojonante. ¡Cómo no! Tenía que aparecer aquí Samson Dauda, el anterior ganador de este concurso Arnold Classic del 2023. Ganará este año en 2024 junto a Hadi Chopin, Rubiel Mosquera, Andrew Jacket y Rafael Brandao, que para mí son los que tienen, digamos, mayor nivel de todos. Y creo que este año con Hadi va a estar complicado que gane Samson Dauda. Pero ya sabéis que Samson es un culturista que se caracteriza por la estética que tiene. Tiene un tamaño brutal, el condicionamiento, aunque sea bueno, las preparaciones de milos ya sabemos cómo son, que a veces salen bien y a veces pues no tan bien. Pero que, joder, que la estética y sobre todo un Arnold Classic prima bastante. Entonces sí se puede poner muy interesante la cosa, sobre todo en un duelo con Hadi. Lo que pasa que hay otras variables de por medio como es Andrew Jacket, que también viene estética, músculo. Rubiel Mosquera, que es un freak en toda regla y que pose a pose te puede hacer un destrozo. Y luego Rafael Brandao, que es uno de los culturistas con menos fallos, físico muy bonito, muy balanceado y siempre suele salir bien condicionado. ¿Qué pasará en este Arnold Classic, compañeros? Porque si Hadi Chopin viene todavía más condicionado con esa cantidad de músculo, quedando segundo en el Mister Olimpia, pues va a ser complicado para todos los demás competidores. Aparte, a mí, Hadi Chopin me encanta. Y ya sabéis, por mi canal, por los vídeos que he tenido, que para mí era ganador del Mister Olimpia, a pesar de que no estuve presente. Pero bueno, yo creo que la calidad de los vídeos y muchas más cosas nos deja entrever quién puede ser el ganador del Mister Olimpia, ¿no? Sobre todo fundamentándolo. Y a mí, Hadi Chopin, si se presenta este Arnold Classic como se ha presentado el Mister Olimpia, yo no tengo duda ninguna. Se lo puede llevar de calle, pero sin problema. Porque hay una diferencia clara de nivel entre lo que fue el anterior ganador de este Arnold Classic, Samson Dauda y él. A no ser que haya alguna sorpresa y Rebobiel se presente de una manera que no hayamos visto o Andrew Jacket venga transformado en Super Andrew, pues bueno, hasta ahora creo que Hadi se lo debería llevar. No obstante, ya os digo que haré un vídeo con las predicciones de este Arnold Classic 2024. Ahora deberemos mencionar a otros culturistas, en especial Brandon Curry, que ha sido ganador del Arnold Classic en otra ocasión y cabe la posibilidad de que se presente, aunque no se ha pronunciado todavía. No obstante, a mí me encantaría verlo en esta lucha, porque creo que cuadra y que todavía puede ser competitivo. Otro de los nombres que también están sonando muchísimo es William Bonack, que dijo que en 2023 no iba a aparecer y que si acaso se presentaría al Arnold Classic en este 2024, creando ahora mismo una gran expectación por si compite. ¿Qué problema hay? Que William Bonack en las últimas apariciones no se presentó del todo como debiera y con una dilatación abdominal considerable. Esto le puede acarrear bastantes problemas a la hora de clasificar bien en este Arnold Classic. ¿Será otra vez William Bonack igualmente competitivo en esta competición? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que ya presentó un físico desgastado. La edad tampoco ayuda y si no ha corregido esa dilatación abdominal, no sabemos cómo le podrán puntuar. Lo que sí está claro es que William Bonack siempre se ha caracterizado por tener una condición muy buena, una separación muscular cojonuda, músculo denso, redondo, con inserciones profundas y que siempre da gusto ver encima de un escenario. Pasamos a Keryl Bayo, que ha quedado cuarto en este Mister Olimpia y ha echado la invitación para ver si podía competir en este Arnold Classic, pero le han denegado su participación y un nivel de la talla de Keryl Bayo siempre es cojonudo verlo en la tarima. Pero parece ser que bueno, ya sabemos que todos los campeonatos tienen sus cosas y aquí Arnold pues también es especialito con esto y le han denegado la participación a Keryl Bayo. Otro de los nombres que estaban sonando hace bastante tiempo era el de Martin Fidwater, pero parece ser que lo han pillado con algunas chuches o algunas drogas o algo así que está imputado y no va a poder competir en el Arnold Classic. Y como no, teniendo este vídeo en su Instagram y sobre todo dejando caer para qué competición me estaré preparando, Big Ramy se nota que está bastante bien físicamente y creo que estará dispuesto a presentarse en el Arnold Classic para competir este año 2024. Así que es muy probable, no está confirmado os lo digo porque todavía no está confirmado que Big Ramy vaya a competir. Pero lo que sí estoy seguro es que está en una forma física bastante buena y creo que puede hacer buen papel después de todas las movidas que ha tenido y sobre todo la merma en su físico que tuvo en el Mister Olimpia y luego fue recuperando con el Arnold, creo que puede pegar una buena sorpresa en este Arnold Classic 2024. Y una de las cosas más importantes que iba a ver en este Arnold es que el streaming va a ser gratuito. Yo voy a estar aquí con vosotros retransmitiéndolo en directo, contando no sé cuántas historias que vea y analizando todo lo posible, cada físico, cada movida y hablando con vosotros en este Arnold Classic que pienso disfrutar. Así que creo que es una alternativa bastante acertada a los precios que se ven ahora mismo de streaming, que incluso tienen una calidad de mierda algunos y te cobran una pasta y me parece que es un puñetazo en la mesa, y a decir, venga, por mis cojones, llego y hago el streaming gratuito y que todo el mundo pueda ver mi campeonato. Por eso creo que es la competencia directa y la guerra declarada al Mister Olimpia. Y bueno mis notas, espero que os haya gustado toda esta recopilación de información y de culturistas que van a participar o posibles participantes del Arnold Classic. Además tengo que agradecer a mi colega Jesús, Juiz Deves, como siempre, que me aporta información. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado el vídeo, si te ha molado, ya sabes, dale un me gusta, suscríbete, comparte el vídeo y todas esas cosas, tío, que así es como me ayudas, ¿vale? Venga, nos vemos en el próximo. Seguro que esta vez estabais esperando una toma falsa de estas que me confundiese y tal y igual. Pues no, esta vez no me confundía, tío. Hasta la próxima. No tengo tropecientos mil seguidores, no tengo un físico de escándalo, no soy un tipo adinerado, no vivo en Estados Unidos, tampoco soy un adonis, solo soy el nota. Y sé muy bien de lo que hablo.